Te conocí Te conocí, supe que eres bella También muy hermosa y me enloqueces el alma Y yo de ti me estaba enamorando Y tanto que pensé que tú a mí me adorabas Y yo viví tan ilusionado, loco Imaginaba como tú me besabas Y descubrí que lo que decías Era solo mentira si me pariste el alma Dios, no comprendo Porque en mi vida llegan las desilusiones Soy hombre bueno y tengo muy buenas razones Con tanta pena tengo un nudo en la garganta Si ella supiera Cuanto la quiero y daría mi vida por ella Lo que me cueste yo daría mi vida entera Y ella se aleja y es más grande mi tristeza ¡Ryan Muñoz! ¡Cántale con el alma! Yo aprendí Que cuando uno quiere y no espera nada Cambio y ya no importa nada Y no seguir Estar detrás de alguien Ni dedicarle tiempo si no le interesabas Y asumir Que el amor es duro Y si no es correspondido Ahí todo se acaba Voy a seguir Y si te encuentro en mi camino Te echo al olvido Ya no importas nada Dios, no comprendo Porque en mi vida llegan las desilusiones Soy hombre bueno y tengo muy buenas razones Con tanta pena tengo un nudo en la garganta Si ella supiera Cuanto la quiero y daría mi vida por ella Lo que me cueste yo daría mi vida entera Y ella se aleja y es más grande mi tristeza Música Música ¡Gracias!